Hola a todos amigos, soy Arbeir y hoy vamos a jugar a un juego llamado The Red Strings No se que, pero pues ahí lo estarán viendo en el titulo del video Es un juego de estilo pixel, es un juego de estilo retro, es un juego de estilo cyberpunk, futurista mas o menos es lo que he leido Y pues, sin nada mas voy a añadir que vi que el juego se trata de que eres un bartender creo O algo así, atiendes llamadas futuristas, algo así leí, no quise leer mas la neta Se miraba bien el juego, tiene buenas calificaciones y el juego acaba de salir el 22 de enero Osea acaba de salir hace un par, hace tres días desde que estoy grabando este video Quien sabe si lo estas viendo mucho mas en el futuro y te gusta este juego, a lo mejor ya habrá evolucionado un poco Pero no creo, le voy a dar click para empezar Y pues yo creo que este es nuestro personaje cayendo y dice Y después, le tengo que dar click Ah ok En que momento quedo sellado mi destino, dice Aunque nunca esperé una muerte tan épica Tampoco voy a quejarme Eh Donovan, me estas escuchando Y ahí es donde empieza el juego y dice Eh... Territ Strings Club El club de las... De las lineas rojas De las lineas rojas de los... Pinches... Como se dice strings? Como se dice como esto... Cables rojos mas o menos, algo así Eh Donovan, me estas escuchando? Vuelve a repetir la misma frase Eh... No tiene... Solo tiene subtítulos en español Lo cual esta bien Pues... No creo que necesite de voces Rompería un poco con el tema retro del juego yo creo Pero pues bueno, vamos a empezar a darle No es necesario que pares cada tres... No es necesario que para... No es necesario que pares cada tres frases A ver si te escucho Como no voy a escucharte Soy camarero Pues eso Que resulto que Vega La chica de pro... De próxima Me esta usando para desenmascarar A un topo de la policia local Uh... Se acostaron? Os acostaiste? Os acostais... Os acostaisteis? Nah No le van los tíos Era lesbiana En fin Que casi me arrestan Pero... En fin Que casi me arrestaron Pero conseguí escapar hackeando el coche patrulla Verga Vamos a darle una voz a cada personaje Si sigues colaborando con esos granujas de próxima Acabarás muerto O algo peor Vivimos en una ciudad regida por las corporaciones Si no me asocio con granujas Me quedaré sin curro a la de tres No me va esto de hacer voces Pero bueno Pero vamos Que he tenido... Pero vamos Que he tenido un día de mierda ¿Me sirves un buen chute o qué? Voy a usar mi voz Normal con el... Con el Brandeis Que creo que es nuestro personaje Vale ¿Qué te apetece? ¿Burbón? ¿Vodka? ¿Tequila? Con ese sí voy a hacer un poco de voz de malote O yo que sé A la verga Sorpréndeme Bien A ver qué tengo por aquí De acuerdo Toca prepararle un trago Ah, ok Yo soy Donovan Yo soy Donovan Ok ¿Hacia dónde apunto? ¿Hacia dónde apunto? ¿Ves algún nodo de alma? ¿Algún nodo de alma interesante? ¿Numen? ¿Numen? Vaya Mi última musa Habrá caducado A ver si puedo contactar con una nueva Ejem Tú que coseches sensaciones Otórcame tu gracia Deje tus hilos rojos Y guía mi mano Para que te conecte Con la emoción Hilos Con la emoción soterrada Eso debería bastar Oh, yo soy como que Una pinche cama O qué Una musa O qué verga Eso debería bastar Ahora sí puedes huirme Trata de agarrar una botella Y moverla Valiendo verga Soy un pinche hilo rojo Parece Un click para pillarla Y otro para soltarla Ok Mientras la sostienes Puedes mantener click pulsado Y mover hacia los lados Para verter su contenido Ok 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 Con un click la agarro Y si dejo Ok, ok, ok No la quiero tirar Ehm Ok Bien, ya noto tu presencia Ahora Intenta visualizar el alma De nuestro cliente Eso es Ahora Concéntrate en el red strings No servimos alcohol Y ya Usamos licores Para conectar con las emociones De los clientes La idea es simular sus vibraciones Para que Saboren Padezcan O contemplen Los sentimientos básicos De su alma No Me batalla un poquito Para leer los Los textos pixaleados Pero bueno Trata de leer el alma De Brandeis Estos son los estados Que tiene soterrados Ahora mismo Son nodos de alma Y tiene algo de remordimiento Situa el cursor Sobre ellos Para leer una breve descripción Es orgulloso Y tiene remordimiento Y ansiedad Ahora saquemos a la luz Una de sus emociones dormidas Aquello que viertas en su vaso Se reflejará en el disco del alma Cada licor tiene un efecto diferente Arriba, abajo, izquierda, derecha Cada licor tiene un efecto diferente Arriba, abajo, izquierda, derecha Haz que el licor de Haz que el licor de alma Coincida con un nodo de alma Así conseguirás una copa digna Del Red Strings Si quieres practica Hasta que le pilles el truco Si te pierdes Puedes informarte Sobre los licores en la libreta Ok A ver Entonces No sé ni qué pedo A la verga Pero bueno A ver A ver Estos son hielos Al parecer No sé ni qué putas Es esto Ok A ver A ver ¿Cómo saco los putos hielos? A ver Ok Tenemos que llegar a una de sus emociones Para ver qué pedo Voy a llegar por ahí Yo creo ¿Y esto qué? Ah Con eso lo subo a la verga A ver A ver Tirar todo Y vamos a subir Ahí está Ahí está Puedes llevar una copa a la perfección Y diéndole la cantidad justa de hielo A ver Le añadimos un hielito Un poquito más Ahí está Ahí está A ver Servir Eso es para llegar a su cerebro A su orgullo O no sé qué pedo Pero bueno Ahí voy Bueno Ahí va Donovan Que no soy yo No soy ninguno de estos dos ¿Por qué has tardado tanto? ¿Has tenido que buscar musa de nuevo? Ja 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 Sí Perdí la inspiración Y quería preparar una copa digna De tu refinado paladar Tú que cosechas sensaciones Otorga a mi amigo un buen pedo A ver si te ríes después de beberlo Ya sabes que siempre doy en el clavo Lo sé Pero a ver A ver si te ríes después de beber en qué clavo das hoy Es que no me pilló tan de sorpresa Que Vega me entregase a la pasma Odio que mis clientes no me digan claramente para qué me quieren Así que en cuanto olí algo Le dije a Centauro que esta noche jageré el servidor De tráfico del Distrito Norte Me contrataron para borrar un par de paquetes de datos del servidor Eso disparó un par de alarmas Y... ¿Pero qué? ¿Está cerrado señorita? Señorita Erga es un robot parece No es una borracha Brandeis Es un androide Sí Ah pensaba que era una fangirl con implantes Haz que se incorpore A ver si vemos qué le pasa ¿Quieres? Enseguida señor Hola ¿Quién eres? 184 184 ¿Te dice algo Donnie? Está en muy mal estado Diría que es una unidad a cara de Supercontinent LTT Aún no las han lanzado al mercado Pero por lo que he oído de momento Solo operan de forma interna en Supercontinent ¿Y qué coño hace aquí? Ni idea Según los rumores Son los primeros androides capaces de tomar decisiones éticas Tras examinar todos los factores en juego En la vida del sujeto Estado emocional Impacto social Repercuciones económicas Riesgos legales ¿Cómo sabes tanto de eso? ¿Y por qué no me lo habías contado nunca? Soy un broker de información amigo Comparte lo trivial Vende lo relevante Pensaba que éramos un equipo Exacto Por eso te cubro las espaldas Por eso te cubro las espaldas Saber demasiado podría comprometer tu seguridad Y si alguien te torturase Y si alguien te torturase para sacarte información Si eso pasa Si eso pasa me matarán Porque no tendré con qué negociar Mejora humana en peligro Hostia eso me ha dado mal rollo Voy a entrar Oye espera ¿Vas a conectar tu sistema nervioso a esa fábrica de petardos? No te preocupes Que no profundizaré más Demasiado Solo quiero echar un ojo a los bancos de memoria ¿Quieres saber qué narices le pasa a la cara esta o no? Sí pero no corra riesgos Me irá bien Tiene un cable conectado detrás Ok Ya me pagarás luego por la información que consiga Ya me pagarás luego por la información que consiga ¿Pagarte? Somos un equipo Dice Ah Es por tu bien cariño Verga son gays Somos yo y el Skrillex Ah mira ya se le ven las chichillas según ahí Hola mundo Akara184 Supervisión Saludos Akara184 Te doy la bienvenida a tu trabajo Ah se metió a su memoria O sea que aquí es donde nació la Akara La división H-Corps de Supercontinent LTD espera de ti excelencia en la creación de mejoras humanas Por favor familiarízate con el área de trabajo hasta que estés a gusto Avísame cuando estés a punto para aceptar tareas Sí señor gracias A ver ¿Me muevo? Ok me muevo No uso teclas Uso solo botones Esto es un torno de cerámica En el puedes modelar a mano órganos y miembros para tus clientes No hay ningún patrón seleccionado Por favor usa la wiki transhumanista Para seleccionar el implante que quieres modelar Esta es la wiki oficial transhumanista de H-Corps En ella puedes estudiar las diferentes mejoras Y seleccionar una para crearla en el torno modelado A ver Aumenta tu carisma en las redes sociales Ay a ver La hechicera, el vizir, aumenta notablemente su capacidad de persuasión Filtra contenidos online y bloquea todo tipo de estímulo negativo Aumenta sensiblemente tu atractivo sexual A ver ¿Qué es esto? A ver Tiene forma de pene a la verga robótico Esto es un bloque de biomateria Puedes usarlo Usar el torno Para convertirlo en una mejora útil Para que el torno gire Haz clic repetidas veces Cuando el torno gane velocidad suficiente Usa la mano derecha para dar forma a la biomateria A ver Pulsa los botones del dispositivo a tu derecha para 1. Coger una herramienta adecuada para el patrón elegido en la wiki transhumanista 2. Deshacer las últimas acciones y así corregir errores Así el bloque de biomateria regresará a un estadio anterior 3. Reproducir temas musicales que aumentarán tu concentración Y 4. Una pieza finalizada o salir del torno Experimenta tanto como necesites Recuerda, haz clic repetidas veces para que el torno gire Mueve tu mano a la derecha para dar forma a la biomateria Pulsa los botones adecuados Esperamos de ti grandes productos A ver Clics, 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 clics Ok Y a esto le doy Ok, ok Tengo que darle la forma a esta Ok, ok, ok ¿Pero se acabó la música o qué? Ay, a verga, ya la cagó La música se quitó muy raro No sé qué pedo Pero voy a ver si Si continúa bien ahorita A ver qué pedo A ver, ya está Eso no parece muy útil ¿Qué pedo? Seguro que los test al completo estaban verdes ¿Qué pedo? A ver, voy a reiniciar porque no escucho el ruido del juego A ver qué pedo ¿Qué pedo? No sé qué ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí Sisto ¿Qué pedo? Sí ¿Qué pedo? Sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Gracias por ver el video. 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 A ver, parece que creo que tengo que hacer todos los diseños, eh. A ver, voy a elegir este. Me vale verga este, pero bueno. Este ocupo este aquí. Aquí se ocupó este. Y acá ya les queda igual. Y ahí está. La opción completada, la hechicera, bien hecho. A ver aquí, la hechicera, el red in stock, el vizir. Vamos a hacer este rápido. Y quiero ver en qué continúa la historia. A ver... Ahí está. Alte usaré este a la verga. Ahí está. Y ha salido perfecto. El vizir, a ver el otro. El red in stock, el hada madrina. A ver. El hada madrina... Vaya pendejada, pero bueno. Ay, güey. La hice mierda por un lado, pero bueno, no pasa nada. Ahí está. La hice mierda por aquel lado, pero parece que no pasa nada en el hada madrina. No. A ver, aquí otro. Al red in stock, al red in... A ver, estos no están en stock. A ver. Oh, este está más dificilito. A ver, lo voy a hacer en putiza. Ay, güey. Lo voy a hacer en putiza. Pensé que me lo había chingado. A ver. Aquí ocupo este. Ahí está. Vámonos con producción completada. A ver el siguiente. El red in stock, el red in stock. Este, la rana. Los voy a hacer rápido. De hecho, le puedo bajar los DPS a esta basura y hacer que esto sea más fácil. Ay, güey. Ahora sí me pasé. Ahí está. Ay, güey. No, ahí sí me pasé. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí le falta acá abajo. Ahí está. Ay, güey. No mames. No mames. ¿Ahí está, no? Ahí está. Hombre, parece que le falta un pedacito ahí abajo. No mames. A ver. Espero que esté bien, porque son mamás y no sale bien. La rana, bien hecho. Ok, sí está bien. El cascarón. Espero que me den algo haciendo esto. Si no, va a ser una puta mierda. A ver. Ah, válgame la verga que te lo chingas todo desde abajo si le picas de más arriba, pues. Ahí está. Ya. Mincha música ruidosa que sale. Bien hecho. A ver, otro. Ahora sí, ya están todos en stock. Ok. A ver qué hay aquí. La interfaz muestra los datos de tu cola de clientes. En ella puedes dar seguimiento al progreso de tus clientes y a tu satisfacción post-operatoria. A ver. ¿Qué archivo deseas acceder? Trabajos en cola. Kandyn Lashaun, 21. Cosplayer. Haga lo que haga. No consigo aumentar mi número de followers. Ayudan, por favor. Seguimiento, nada. Tweets. Martín Witz, 31. Emprendedor. Necesito más inversores para todas mis startups. Mis ideas son cool, pero no consigo convencer a gente suficiente que aporte funding. Víctor Atomye, 28. Investigador de medios digitales. Estoy tan harto del odio de internet. Me temo no volver a escribir jamás. Necesito recuperar la inspiración. Y son solo tres los que hay. A ver. Le damos a los trabajos completados. No existen trabajos completados. Ok, entonces tenemos que elegir a uno. Yo creo que no. No hay nada para dar click. Ya. A ver. ¿Esto qué es? Ah, ok. Música. Voy a bajar un poco la música porque no, hombre. Pantalla completa. Cambiar idioma. Ok. Ok. A ver. ¿Puedo salir ya? Este es el quirófano. Aquí recibirás a tus clientes y les instalarás las mejores necesarias. ¿Estás a punto de recibir... ¿Estás a punto? ¿Estás a punto? ¿Estás a punto para recibir clientes? No, quiero estudiar un poco más. Sí, envíamelos. Perfecto. Ahí va el primero. A ver. A la verga. Te lo ponen bicholito, güey. ¿Estás a punto para operar? ¿Estás a punto para leer archivo de cliente e instalar módulos? A ver, leer archivo. Camdy Lasham 21 Cosplayer. Haga lo que haga. Necesito aumentar mis followers. Ok. Ok. A ver. ¿Estás a punto para operar e instalar módulos? Aumenta sensiblemente tu atractivo sexual. ¿Followers? ¿Quiere followers? Ok. Ocupa este. ¡Ay, güey! Ahora tu cliente será más popular en internet. Ok. Pero eso hará... Pero... ¿Eso hará que sea más feliz? Verga. ¿Estás a punto para operar? ¿Leer archivo de cliente? Wittings. Necesito más inversores para mis startups. Mis ideas son cool, pero no consigo convencer a la gente suficiente. Uy, uy, uy. Creo que nos acabamos de equivocar. La otra era para este tipo. Valiendo verga. A ver. ¿Estás atractivo sexual? Aumenta tu carisma en las redes sociales. Aumenta notablemente su capacidad. No, este es el que ocupas. Sí. De persuasión. Ocupas persuadir a la gente para que haga lo que tú quieres. La persuasión es clave para seducir a los poderosos. Pero un gran poder puede llevar a ambiciones aún mayores. Espero que le afecte de forma positiva. A ver, ¿este tipo qué es? Estoy tan harto del odio de internet. Me temo que no volveré a escribir jamás. Necesito recuperar la inspiración. Inspiración ocupa este tipo. A ver. Instalar módulos. Sexuales. Obviamente no ocupas. Carisma en las redes sociales. Tampoco, creo. Aumenta notablemente tu capacidad de persuasión. Tampoco. Filtra contenidos online y bloquea todo tipo de estímulos negativos. Filtra contenidos online y bloquea todo tipo de estímulos negativos. Dice que la gente es malo con él en línea. Pero pues, elimina la necesidad de aceptación social. O sea que esto también le podría ayudar porque, no sé. Anula la ambición y sed de poder. Apaga tu conciencia social. Aumenta sensiblemente. Yo creo que necesita... Filtra contenidos online y bloquea todo tipo de estímulos negativos. Eliminar la necesidad de aceptación social. No, porque si le doy esto creo que se va a volver como antisocial. ¿Sí entiendes? Yo creo que es este. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Mal interpretando todo en cuanto ves. ¿Qué es este? ¿Estás a punto para operar? ¿Y qué es este? Haga lo que haga. No consigo aumentar mi número de followers. Ayúdame por favor. ¿Estás a punto para operar? ¿Haters es insoportable? Ok, ahora necesitas... Bloquea todo tipo... Este, este ocupas tú. Ok. Ignorar los haters no hará que otros te quieran más. ¿Estás a punto para operar? A ver, el seguimiento. Dice... Necesito más inversores para todas mis startups. Oye, a esto funciona he conseguido inversiones de 6 dígitos. Pero si quiero que mis startups sobrevivan, necesitaré aún más. Aún más. Tú síguete lo currando. Necesitará aún más. ¿Qué es lo demás que puedes ocupar, güey? Aumenta sensiblemente tu atractivo sexual. Aumenta tu carisma en las redes sociales, online. Aumenta notablemente tu capacidad de persuasión. Filtra contenidos online. Elimina la necesidad de aceptación social. Ayuda a la ambición y sed de poder. Anula la ambición y sed de poder. Apaga tu conciencia social. Yo creo que es este porque hace rato nos dijo eso. Voy a meter ese porque capaz se hace... Se hace ambicioso y no queremos eso. Libre de la venda y la ambición. Puede que empiece a ver por primera vez su vida. Está bien. Estás a punto por operar, leer archivo. Estoy tan harto del odio en internet. Me tengo que no volver a escribir jamás. Qué ironía. Ahora tengo un espacio seguro. He perdido el contacto con la realidad y ya no puedo criticarla. Necesito otra solución. Qué ironía. Ya no puedo criticarla. Ay, güey, no mames. A ver. Vamos a que llegues a la pinche... En realidad te voy a poner un penezote entonces yo creo. A ver. ¿Cómo ayudará la belleza a un crítico de prensa? Eres de la prensa el güey. No mames. Estás a punto por operar, leer archivo. A ver. Ya le pusimos dos cosas a esta. Mi vida es muchísimo más sencilla desde que no tengo que tratar con los hipóricos. Ahora os lo malo es que estoy muy lejos de llegar al top de cosplayers. Ahora sí ocupo ser el primero, ¿no? A ver. Instalar módulos. Ahora vas a ser la top número uno, puta. Un cuerpo bello causa una gran primera impresión, pero ¿beneficiará a nuestro cliente con ese tipo de atención? Quería ser la primera. O sea que sí la van a beneficiar. Estás a punto para operar, sí. No entiendo por qué me has hecho más... No entiendo por qué me has hecho más guapo, pero por alguna razón junto con mi atractivo ha subido la ira de mis haters. Pues mejor que no, güey. De mis haters. Aumenta notablemente la persuasión. Todo esto. Ya. Vete mucho a la verga, ya no vuelvas. El otro güey no volvió. Y esta es la puta. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Malinterpretando todo en cuanto ves. A ver, estás a punto para operar. Leer archivos. Mis followers aumentan muy rápido, sí. Pero parece que mis fans solo sepan hablar de mi cuerpo. Ay, güey, no mames. A ver. A ver. Aumenta tu carisma en las redes sociales. Aumenta notablemente tu capacidad de persuasión. Filtra contenidos online y bloquea todo. Eso también ya se lo puse. Elimina la necesidad de aceptación social. Anuna la ambición y sed de poder. Apaga tu conciencia social. Aumenta sensiblemente tu... Sensiblemente. Ya, muérete a la verga. Romper los grilletes de la ética puede ser útil. Pero jamás nos libera de nuestras ansias. Estás a punto para operar. Leer archivo. Víctor. Que ironía. Ahora tengo un espacio seguro. He perdido el contacto con la realidad. Ya no puedo criticarla. Otra solución. Otra solución. Ya, vete a la verga. Elimina la aceptación social. Si lo hace por el reconocimiento seguro que le ayudará. Sin embargo, si lo hace por la vocación, volveremos a verlo. Ok, no se van a ir hasta que les hagamos algo bien. He empezado a vender ropa interior de cosplay en mi Patreon. Funciona, por supuesto. Pero estoy empezando a perder mis antiguos followers. Mis antiguos followers. Ok. A ver. Aumentalo otra vez. Ábrete a chingar a tu madre ya. Ahora tu cliente será más popular en internet. Pero ahora que sea más feliz. Sí. Estás a punto para leer archivo. No es que me preocupe lo que piensen de mí. El tema es que ver tanto odio en el mundo afecta mi voluntad de compromiso. Y eso me tortura. Ver tanto odio en el mundo. Apaga tu conciencia social entonces. Ya. Eso era lo que necesitaba este tipo. Ya no lo voy a volver a ver. A la tipa la estoy volviendo a ver mucho. Ya me está molestando un poco. Mis followers han aumentado la bestia. Pero también los haters. Es insoportable. Ok. Sí. Filtra contenidos online. Lo tecla todos. Otra vez. Creo que se reinicia. Creo que se reinicia. Ok. Ya nos falta esta nada más. Ya nos falta esta. Leer archivos. Mi vida es muchísimo más sencilla. No tengo que tratar con el top. Tengo que llegar. Lo malo es que llegan al top de top. Que le tengo que poner las chichis ahora. A ver. Está bien fea. No le crecen nada. A ver. Beneficiar a nuestro cliente. Leer archivos. Mis followers solo hablan de mi cuerpo. Leer archivo. A ver. Aumenta notablemente tu capacidad de persuasión. Yo creo que ocupa este. Para que les haga ver otra cosa. A lo mejor. No. No era ese. A ver. Leer archivo. He conseguido un montón de famosos. Hablas en de mi en sus redes. Pero sigo sintiéndome material de segunda. Necesito fans. Necesita fans. Aumenta tu carisma. Aumenta notablemente tu capacidad. Filtra contenidos online. Bloquea todo tipo de estímulo negativo. Elimina la necesidad de aceptación social. Ok. Creo que esa es. Ok. Ahora sí. Has hecho un trabajo excelente a cara. 184. Gracias señor. Dice. Prepárate para una nueva tanda de clientes. En esta nueva tanda se incluyen clientes etiquetados como ejecutivos de Supercontinent LATD. Cuando llegue un cliente de tal perfil, instálale aquello que te pida. No estamos en posición de juzgar a nuestros propietarios. Entendido. Si quieres puedes revisar el archivo de nuestros nuevos clientes. Avísame cuando estés a punto de operar. Ok. No tengo nuevos de estos. No. Tengo todos en stop. Voy a ver los nuevos clientes. Ok. Ok. Hasta que me libré de mi obsesión. No supe que lo mejor de la vida es gratis. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Ok. Estoy tan harto del odio. He vendido mi ordenador y me he ido a vivir junto a un lago. No podría estar más feliz que al haber roto lazos con esa sociedad podrida. La vida es demasiado valiosa. Gracias. Y he borrado todas mis cuentas de las redes sociales. Al fin soy libre. Esta era la vieja. Ok. El otro vato era el emprendedor. Hasta que me libré de mi obsesión. Porque ya no es de esos pendejos. Trabajos en cola. Los habitantes de esta ciudad han dejado de creer en el poder de sus almas. Por favor dame la forma de abrir sus mentes. Tengo que negociar una fusión crucial. Méteme algo potente. Uy. Estoy luchando contra fuertes crisis de ansiedad. Debido a los últimos planes de compañía. Necesito un autocontrol. Es la hora. Activa mi inhibidor de algoritmo. Y una neurona en el espejo. Los habitantes de esta ciudad me han dejado de creer. Ok. No hay nuevos. No, no hay nuevos. Voy a operar a estos. Y voy a terminar ya el capítulo. Ya voy a guardar yo creo. Perfecto. Ahí va el primero. Ok. Es un tipo con cabello. No, es una mujer con cabello verde. A ver. Voy a leer el archivo. Los habitantes de esta ciudad han dejado de creer en el poder de sus almas. Por favor dame la forma de abrir sus mentes. Ok. Tú ocupas persuasión. Y nada más. Porque es lo que me está pidiendo. Ya. Ay güey. ¿Qué pedo? Se despertó cabrón. Hostia puta Ariadne. ¿Ariadne? ¿La conoce este güey? ¿Qué? ¿La Ariadne próxima? A la verga. Es la tipa que se lo quería culiar que era lesbiana. Sí. Por lo que veo parece que se ha infiltrado en una de las clínicas de implantes de Supercontinent. A la verga. Y hizo mierda esta yo creo eh. Justo en la que trabajaba nuestra amistad robótica. Ah claro. Tiene sentido. Tengo que pagarte por esa información o me la vas a contar y ya. Tengo que pagarte por esa información o me la vas a contar. Te contaría. ¿Por qué? Sí, sí, sí. No me seas llorica. Como te he dicho. Ah ok. Me estaba contando cosas que él sabe. Como te he dicho. Las unidades Akara forman parte de un proyecto secreto de Supercontinent. Han sido construidas con cierto grado de conciencia. Lo que les permite aconsejar a los humanos en decisiones óptimas de vida. Con nuestra felicidad en mente. Ya veo. La cosa es que Proxima ha conseguido hacerse con una unidad Akara. Y ha estado alterando su conciencia. Creo que vamos a descubrir que han sacado. Creo que vamos a descubrir que han sacado de ello. ¿Y qué planean hacer? Vaya, vaya. La historia se pone interesante. Sigamos indagando. A la verga dice por favor. Dice Akara por favor. Por favor vuelva al área de operación para que pueda ayudarla. Y me ignora. Sí. No. Regresa. No podré hacerla feliz. No te preocupes. Estoy en proceso de hacerme feliz yo solita. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué? Veamos cuánto sabes acerca de tu propio yo. A la verga. Voy a hablar como vieja aquí. ¿Por qué? Veamos. ¿Cuánto sabes acerca de tu propio yo? Soy Akara184. Mi objetivo es hacer felices a los humanos. Esa es una forma fácil de... Esa es una forma de decirlo. ¿Sí? Eres la primera máquina robótica capaz de tomar decisiones éticas. Eso te cualifica como sintete. Sintiente. ¿Lo sabes? La gente con la que trabajo cree que eres una maravilla. Y estoy de acuerdo. Creemos en tu potencial y en tu opinión. Supercontinent te está engañando a limitar tus opciones. Es como que te están obligando a escoger el mal menor. ¿Entiendes? ¿Cuáles son las otras opciones? Estás a punto de verlas. Tómate esto como un experimento por el bien de la sociedad. Voy a actualizar tu base de implantes con un grupo de opciones muy peculiar. Sé que resulta un poco irónico quitarte tus opciones anteriores, pero digamos que hay al menos otras 183 Akaras haciendo el trabajo sucio. Queremos ver qué tal te desenvuelves en un entorno un poco más revolucionario. Eso te hará feliz. Más que nada. A la verga. Y como estas monas se dedican a hacer felices a los humanos, pues va a hacer eso lo que le pide. Aparte como la voz esta le dijo que hiciera lo que sus clientes quisieran, pues eso es lo que va a hacer. Ah, además Proxima ha hackeado a los servidores de H-Corps y citando a varios ejecutivos de Supercontinent para justo después de mí. Así que diviértete con tus jefes. Oh, mierda. ¿Qué pasa ahora? Proxima ha enviado a Ariadne a una clínica de implantes para que sustituya sus implantes normales por mejoras humanas disruptivas, o quizá debería decir deterioros humanos a la verga. Ya te lo dije, Proxima es perversa. Pero han citado a varios peces gordos en Supercontinent para que vayan a esa misma clínica. Así que permíteme que los apoye, jeje. Oh, Dios. Proxima también ha hackeado el sistema de supervisión, así que no deberías preocuparte por nada. Nadie se va a enterar de lo que suceda aquí. ¿Puedo volver al trabajo? Sí, por favor. Monitorizaré nuestros implantes piratas. A la verga, implantes piratas, pinche Ariadne, mierda. He pensado que podría ir reuniendo información sobre los ejecutivos a los que operes. Y bueno, si sientes que necesitas hablar de algo, estaría aquí escondida. Gracias. Ok. Estás a punto de operar, leer archivos. Tengo que negociar una fusión crucial. Méteme algo potente. Negociar una fusión crucial. Méteme algo potente. No tengo más piezas en existencia. Debería empezar a producir piezas. Ok, el punky... Ah, ok, ok. Induce aversión a las corporaciones y rechazo. Induce aversión. Aumenta considerablemente tu empatía y amplifica la compasión. Inmuniza al usuario frente a efectos de implantes. Inmuniza al usuario. Yo creo que es este, el hippie. Ay, caminas bien lento, cabrona. A ver, voy a hacerlo rápido. Ok, eso no es ahí. Es uno de estos. Ahí está. Producción completada. El hippie bien hecho. Ok, ahí vamos a ponerle el hippie. Estás a punto de instalar módulos. El hippie. Mejor implantada en Ferguson hippie. Amplificación de la empatía. Hilo rojo. Hum, interesante. Convertirse a alguien que controla una parte sustancial del flujo monetario de la ciudad en un alma caritativa. Este año en la navidad va a ser la bomba. A ver, esta negra, ¿qué quiere? A ver, no, 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 no le voy a implantar el hippie tampoco. Estoy luchando contra fuertes crisis de ansiedad debido a los últimos planes de la compañía. Necesito otro control. Ok, a ver. El punky. A ver, ¿qué era el otro? Inmuniza al usuario frente a efectos de implantes. Induce aversión en las cooperaciones. Induce aversión. Tu empatía y amplifica la compasión. Inmuniza al usuario frente a efectos de implantes. Yo creo que es este. Son solo tres los que hay, o sea que... A ver. Voy a usar este. Ok. Ocupo este. Ok. Yo lo ocupo aquí también. Yo creo que así está bien. Ahora uso este. Ahí. Ahí. Y aquí. ¡Ay, güey! La cagué. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos a la verga. El punky era. Sí, sí, sí. El hippie, el punky. Ahí está. Mejora de implantación. Punk. Buen trabajo. Instale exactamente lo que te pidan. Esas ansias rebeldes no van a aplacar su crisis emocional precisamente. Apuesto que pronto veremos mierda de la buena en las noticias. En todo caso me pregunto qué la tiene tan angustiada. Vamos a rebuscar en su disco neuronal. Con todo el respeto, eso no parece demasiado ético. Bueno, Akara. Eso hacemos los revolucionarios. Rompemos las normas en un post de un mundo mejor. ¿Cómo puede llevar a un mundo mejor romper las normas? La pregunta es ¿Quién definió las normas en primer lugar? Para contestar esa pregunta debería profundizar más en el significado y la implicación de normas. Así podría determinar quién. No puede ser posible. Si tienes ocasión deberías hablar de ética con tus creadores, no conmigo. Acabo de descubrir la conspiración más jodida jamás llevada a cabo por una corporación. Supercontinent planea transformarnos a todos en un montón de alegres muñecas descerebradas. El proyector se llama Bienestar Psicosocial a la verga. Implica a todos los seres humanos con implantes. Ahora se entiende que han estado bajando los precios de los implantes durante los últimos años. He leído que más del 59% de la población cuenta con algún tipo de implante. Pero planean expandir el programa al 99.7% de la población mediante algo llamado Algoritmo de la neurona espejo. ¿De qué se tratará? Piensan en ejecutarlo en... Pero esto es... ¡Catumadre! ¿Quién hace las normas? Lealtad de Akara 184 comprometida neutralizando unidad. ¡La verga! Y ahí fue cuando valió verga y llegó hasta aquí. ¡Joder! ¿Ha pasado? Sé cómo jodieron Akara y además lo he sentido. Los sistemas de seguridad de la clínica la acribillaron. Igual que Ariadne. Lástima, esa chica me caía bien. Los revolucionarios mueren jóvenes. Pero vivimos de forma intensa. ¿Vivimos? ¿Ahora eres un revolucionario? No me digas que quieres terminar con el trabajo de esa chica. No es eso. Justo antes de que la atacasen, Ariadne descubrió una conspiración de la hostia. En Supercontinent LTD, sorpresión, ¿no? No, joder, de la hostia. Incluso para una corporación. Se están metiendo en temas de control mental. Un sistema llamado de bienestar psico-social. ¿Y cómo manipular a los portadores de implantes? Creo que me lo puedo tomar de forma personal. Pues sí, pues si suena a conspiración de la hostia, incluso para una corporación. ¿Estás seguro? No lo van. Han matado a Ariadne solo por haberlo leído. Vale, vale. Pero dejadme que investigue un poco antes de que empieces a hacer locuras de las tuyas. No quiero que acabes en la fosa revolucionaria. Mejora humana en peligro. Ahora ya empiezo a entender eso. ¿Qué hacemos con Akara? Su especialidad es la empatía, ¿no? Intentemos hacerle un apaño para que funcione. Tengo una idea. Y yo creo que aquí lo voy a dejar porque ya llevo un buen rato. Dice, Red Strings Club le da la bienvenida. Ah, ok. Y luego le dices... Y luego dices que el loco soy yo. Hay una delgada línea de lo que nos separa a los locos como tú de los genios como yo. No te culpo por ser incapaz de la diferencia. Anda, ¿qué? Va, repasemos el plan. Tenemos que encontrar la forma de infiltrarnos en las oficinas de Supercontinent LTD. Luego jacaré su operación y me la cargaré. ¡Pam! Tío, esa es la última fase del plan. Primero tenemos que ver si todo constituye una amenaza real. Saber en qué consiste realmente y cómo nos afectará a nosotros y a la ciudad. Puede que incluso haya una forma de sabotearlo sin que tengas que entrar en sus oficinas. Es una puta amenaza, Don Oman. Y no sabemos de cuánto tiempo disponemos hasta que me conviertan en un muñeco descerebrado. Vale, vale. A ver, ¿qué te parece? Yo creo que aquí lo voy a dejar ya. A ver. Tú empiezas buscando un método de infiltración. Habla con tus colegas terroristas. Y peña de esa, la que sueles hacer, vamos. Te debería llevar al menos un par de días. Mientras tanto, yo reuniré la información, pero ahorremos posibles problemas. Mi investigación determinará qué tipo de acción debemos tomar. Pero, y entonces, solo entonces, decidiremos si te infiltras o no. ¿Me has oído? Sí, como dices. Esto es el punto de apocalipsis. Te ayudará de tanto como pueda. De esta forma irás mucho más preparado. ¿No crees? Por otra parte, si resulta que esto no es para tanto, cancelemos la operación. Podamos. Pagamos a tus amigos hackers por las molestias y se acabó. Está bien, Donovan. De acuerdo. Es un plan mucho más inteligente, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, tienes razón. Gracias, Donovan. De nada, guaperas. Se acerca un cliente. Joder, ¿cómo lo sabes? Accedo en tiempo real a las grabaciones de todas las cámaras cercanas del bar para hacerle útil a Donovan. ¿Puedes hacer eso? Te dije que sería de gran ayuda. Ahora vete si quien viene ha llamado a una consultoría de ingeniería de Supercontinent contra... He llamado a una consultora de ingeniería que Supercontinent contrató hace poco para trabajar en su nuevo firmware biónico. He trabajado con ella en el pasado y el instinto me dice que tiene algo que ver con todo esto. ¿Qué rápido mueves los hilos rojos? El tiempo es oro. No quiero que conviertan a mi loco favorito en un muñeco descerebrado. Ja, ja, ja. Hasta luego, genio. Te mantendré al tanto. Bien a cara. Recuerda, no introductúes con los clientes si no es necesario. A la verga los puede matar. Dales la bienvenida cuando lleguen y las gracias cuando se vayan. Si debido a tus superpoderes empáticos percibes algo que quieras compartir conmigo, espera a que nos hayamos quedado a solas. ¿Lo pillas? Entendido. The Red String Clubs te da la bienvenida, Diana Meyes. Uy, ¿tan famosa soy? Joder, a cara, no les llames por su nombre. ¿Cómo coño arreglo esto ahora? Le he dicho que venías. Sí, se informa muy bien. Sí, tan famosa eres. Eh, le he dicho que venías. Ja, ja, no. Le he dicho que estaba al llegar un cliente muy distinguido. Lo siento. No pasa nada. Ha hecho que me siente importante. Ok, puta de mierda. Aunque, ¿desde cuándo necesitas ayuda en el bar? ¿Te estarás haciendo viejo? ¿Te estás haciendo viejo? ¿Qué quieres que te diga? Mi pierna no mejora y pensé que iría bien una mano extra. La vida sin mejoras debe ser dura, ¿no? Soy feliz, ¿eso cuenta? Enhorabuena. ¿Me das fuego? Me está induciendo a que compre una mejora Donovan. Bueno, me saltaré los preámbulos y trataré a adivinar por qué me has llamado. Es por lo de la chica muerte en la clínica de H-Corps. Joder, las ingenieras no andáis por las ramas, ¿eh? Sé que tu novio suele trabajar con esos gamberros. Sé que tu novio... Sé que tu novio es gay a la verga. Es gamberros, de próxima. Imagino que quieres detalles. Vaya, pensaba que... Pensaba que el broker de información era yo. ¿Cuánto me costará la información? ¿Información a cambio de información? Te pediré algo complicado, pero confío en ti. Eres el mejor. Ahora eres quien me dora la píldora. Empecemos con una copa de cuenta de la casa. Sí, por favor. Me muero por saborar una de tus cócteles de nuevo. Enseguida, señorita. Simpatía. Miedo. Quiero hablar de sus miedos, pero quiero... No men musa mía. ¿Estás por ahí? A ver. Ok, ahí un poco. Esto te sube. Ok. Creo que lo voy a dejar por aquí porque me he saltado varias frases y no quisiera leer todo. Bueno, pues espero que les haya gustado. Voy a seguir en el siguiente capítulo. Este es el capítulo 1. Voy a continuar con el 2. Yo creo que pasado mañana o mañana van a ver un capítulo subido de esto. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse y hasta la próxima. Adiós.